Pero al menos que se quite la careta, que diga, ¿sabes qué? No somos iglesia, me gusta el billete, me gusta el dinero. Lo que duele acá es, ¿sabes qué? El desengaño. El Colegio Santo Toribio, cuna del famoso coro de los toribianitos, no existe más. Después del cierre intempestivo, ordenado por el arzobispado, sus paredes pintarrajeadas ya no albergan el bullicio de los alumnos y varios guardias, además de policías, han reemplazado al viejo portero del colegio. Todo comenzó, o mejor dicho, todo terminó, cuando cierto grupo de personas se hizo de la administración del colegio. Monseñor Cifriani, el cardenal es el responsable, lo representa, es el señor Walter Muñoz Cho. Walter Muñoz Cho es famoso por ser el representante de Cifriani en el lío con la católica. Lo que no se sabía es que él había tejido una red de personajes que finalmente causó la caída del colegio Santo Toribio. El gran cambio empezó cuando el que fue director ingresó como contador. ¿Quién era ese contador? Juan Antonio León Muñoz. Él fue nombrado director por su primo, Walter Arturo Muñoz Cho. A partir de eso ya empezaron a sacar a todos los profesores antiguos. ¿Cuántos profesores en total más o menos despidieron? Casi la mitad. El periodo del señor Antonio León fue muy bueno, tampoco. Habían gastos excesivos y siempre el problema era de los pagos de los trabajadores. Los pagos no eran a tiempo, el problema es que no se pagaban las ETS. Y luego eliminaron los libros porque nos impusieron unas guías que pagamos 310 soles. Nos condicionaron a pagar la guía para matricular. Y ya pues ahí empezó la debacle. Las profesoras no estaban a la altura del colegio. Ahora que hemos cambiado de colegio, nuestros hijos les ha chocado. Las asignaturas no estaban en el nivel que debían estar. La gestión de Juan Antonio León Muñoz resultó tan escandalosamente mala que fue sacado por malos manejos en el 2007. Su reemplazo fue Roxana Valle. Pero nos dejaron el mal mayor. La subdirectora pasó a ser directora. Sin embargo, resulta que Roxana Valle también era cercana a la familia de Muñoz Cho. Nos enteramos después de todo este lío, cayó en nuestras manos un informe donde ella le envía a Cipriani y dice He trabajado, he elaborado en la consultoría, no sé, una consultoría del ingeniero Ricardo Muñoz Cho. Causa sorpresa de que ya había, haya habido una vinculación ahí y nosotros no, bueno, no estábamos en el edad. Roxana Valle había trabajado en adelante, una consultora del hermano de Walter Muñoz Cho. Sé que sí, debe ser bien amiga de Walter Muñoz Cho. Finalmente, bajo la dirección de Roxana Valle, el Colegio Santo Toribio cerró sus puertas en enero de este año. Puedes creer que se peleaba con los alumnos de cuarto secundaria porque quería imponer qué nombre se pone y qué nombre no se pone en la promoción. Este cierre intempestivo ha afectado a los alumnos, quienes hasta ahora no pueden recoger sus documentos. Señora, ¿qué es lo que está haciendo ahorita usted? Alejando este, para retirar los papeles de mi hijo porque ya me está pidiendo. Hasta ahorita no les entregan ningún tipo de documentos a usted. Algunos. Otras víctimas de la inoperancia del agente de Muñoz Cho son los profesores, a los que hasta ahora no se les ha pagado ni un sol. Nos apersonamos al colegio y nos dimos con la sorpresa de que no podíamos ingresar. O sea, no nos dejaron entrar. No nos dejaron entrar, había dos guachimanes, había otras personas ahí y era imposible entrar. Nos quedamos prácticamente en la calle. Nosotros por lo menos estamos tratando de llegar a un acuerdo con ellos. Pero nos vamos con la sorpresa de que ellos solamente no quieren dar la CTS, incluso algo menos. Ya. Y nos están pidiendo de que nuestros derechos se los cedemos a un tercero. ¿Un tercero? ¿Quién sería ese tercero? No sabemos exactamente quién. Pensamos que sea alguien de los ocupados. Nos han maltratado. No les ha importado a nosotros como personas, a nuestras familias, simplemente cerrarlo y que veamos lo que ocurra con nosotros. Con el maltrato que nos han hecho ellos, no estamos dispuestos a ceder nada. Entonces ahorita nosotros estamos dispuestos a entablar ya el juicio correspondiente para reclamar lo que no corresponde. Sin embargo, las maniobras sospechosas no han cesado, desde el cierre del colegio hasta la actualidad. Desde mentirle al país, ¿no? Aduciendo de que el colegio no se había vendido. Y aquí demostramos el documento mediante el cual se transfiere la promotoría del colegio, ¿no? Por 50 mil soles. Primero se dijo que el colegio se cerraba por una crisis económica. Acá el Ministerio de Trabajo le dice lo que ya habíamos nosotros denunciado. Mire usted. Se advierte que el colegio no cumplió con sustentar debidamente la causa objetiva invocada. Esto es el motivo económico. Cuando ya nosotros estábamos negociando con el señor Juan Carlos Bolzón, nos enteramos ya del petitorio de Cese Colectivo. Y después nos han ido llegando los documentos donde en primera instancia niegan el Cese Colectivo, otros documentos niegan en segunda instancia y el tercero que ya fue definitivo. Miren ustedes, nuestra acción de amparo fue presentada el 12 de febrero. Irónicamente, el Poder Judicial la declara inadmisible porque no se ha violado el derecho de educación de nuestros hijos. Y el día 15 de febrero fuimos notificados por el Poder Judicial. Dos días después declaraban improcedente la acción de amparo. Inmediatamente, el día 22 de febrero nosotros hemos apelado. Hasta el día de hoy no tenemos respuesta. Al final de todo esto, vale la pena preguntarse quién es realmente Walter Arturo Muñoz Chó. El operador más tenebroso, un tipo inescrupuloso, una persona que no mide consecuencias porque está amparado por el poder eclesiástico. Pero el tema fue de que el contador vio que ese colegio era un negocio. Se quisieron adueñar el colegio. ¡Suscríbete al canal!